El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en claro que los partidos políticos en Chiapas violaron la ley electoral bajo la mirada pasiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es verdaderamente increíble. El YPC aprobó las candidaturas de los partidos a diputados y presidentes municipales cuando no habían cumplido con la equidad de género. Ahora tendrán los partidos que darle el 50% de candidaturas a las mujeres como se marca en la ley. Se postularon 803 hombres y solamente 264 mujeres. El único que cumplió con su cuota fue Morena. Muchos candidatos que estaban ya en caballo de Hacienda en plena campaña tendrán que salirse y darle su lugar a las mujeres. Este es un verdadero regreso a la presidenta del YPC de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.